Bueno, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Yo antes de comenzar y darle el paso a Imi para que hablen del evento que van a organizar, quería decir que hoy, bueno, prácticamente ha sido mi despedida como delegado de deporte en el Ayuntamiento de Marbella, porque además fue algo que siempre dije y dijimos desde el equipo de gobierno que era una medida provisional, simplemente era un poco para cumplir con el organigrama que había para poder seguir gestionando y que la actividad no se paralizase durante el tiempo, el periodo de transición que iba a haber hasta que tuviésemos el organigrama definitivo de esta nueva corporación. En fin, yo la verdad es que le agradezco a la gente que trabaja en deporte, que ha trabajado en deporte, que en estos pocos días también hemos tenido poco contacto, pero me han ayudado mucho en explicaciones y en temas de, bueno, pues cómo seguir. Entonces yo lo primero que tengo es que agradecerles a ellos el trabajo que han hecho conmigo, a Pedro, a todos. A Patricia es que no puedo decir todos los nombres, que sois muchos, ¿no? De todas maneras, no me desvinculo en todo del deporte, porque se va a crear una delegación, una subdelegación de deportes en San Pedro de Alcántara, donde habrá bastantes atribuciones y prácticamente el deporte desde Río Verde hasta Río Guadalmina, junto con el teniente alcalde de Nueva Andalucía, se va a gestionar en una parte muy importante desde aquí. Y no querrá decir con eso que se van a duplicar cargos, ni se van a duplicar servicios, ni se va a duplicar absolutamente nada. Simplemente que los mismos trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, de la delegación de deporte, del OAL de deporte, pues cuando se hagan eventos en San Pedro estarán a servicio de esta subdelegación y cuando se hagan en Marbella o en La Chapa estarán allí. En fin, de ninguna manera que sirva aumentar ningún gasto en la gestión deportiva. Pero sí acercárselo más a los clubes y acercárselo más a los ciudadanos de esta parte del término municipal. Ya está, no tengo que decir nada más. Esta rueda de prensa se ha hecho para un evento que yo creo que es muy bonito y le doy la palabra a ellos, que son los que tienen las explicaciones y los que deben de dar las explicaciones pertinentes. Muy bien. Primero quiero dar las gracias a la delegación de deporte, a OAL, como ha sido siempre desde el primer día que he pedido que voy a organizar un evento de ese nivel un poquito más alto. siempre me han apoyado, siempre están ahí y todo lo que haga falta, les doy muchísimas gracias. También quiero hablar un poquito de la creadora y la presidenta del evento, Esi Miblicio. Es mi maestra también en el mundo del yoga y no sé si quiere dar algunas palabras, lo va a decir poco porque ya no habla mucho español y luego voy a continuar explicando por dejarle decir algunas palabras sobre Mítica India. Mítica India nace en 2002 en Milano. Antes teníamos un otro evento para la espiritualidad, pero esto está especializado por la India, la cultura, la filosofía, etc. y subitamente, subitamente, en la primera vez, en el 2002, tenemos 20.000 personas que han visitado el festival. Y luego, en seguida, está creciendo, 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 elevado a 35.000, y después de esto, hemos portado el evento en otras naciones. El significado de este evento, yo soy una maestra de yoga, por lo tanto, no soy una persona que hace festival, pero el yoga era vehiculado solo en la elite. por lo tanto, yo creo que es importante porque es una ciencia muy importante, muy sacra y útil, útil por la salud. Creo que es importante que podamos portarla también a la persona, a la persona común. por esto, lo vehiculado con el espectáculo, con la comida, etc. de la India. La persona que venía a ver esta cosa, estaba encantada también de lo yoga. Y por esto, porque he estado muchas veces atrás, lo yoga ahora es una gran utilización de toda la persona. Bueno, voy a continuar, voy a hablar un poquito sobre el evento, a ver si lo puedo explicar un poquito más. Lo que es el evento es hacer una unión y un encuentro a los grandes maestros de yoga. El objetivo es unir la mayoría de las culturas que podemos estar, que más o menos hemos llegado a la parte espiritual, que lo hemos conseguido, estamos mejorando todos nosotros a todos los niveles y estamos con la idea de que ese festival, y siempre le damos las gracias a Amy Blicio, que eso es su objetivo, de unir cada vez más naciones, culturas y compartir. Y cambio de ideas, simplemente de abrir nuestras mentes a un mundo, lo mejor para todos nosotros. De actitudes. De actitudes, sí. Y entonces la idea es así. Yo llevo cinco años cuando ya he tenido la experiencia de ese festival. Todos los años se celebra y siempre yo tenía que viajar a otros países para celebrarlo. Y lo último que he estado en la India el año pasado también, y tiene que ver también mucho con ese festival. Y la idea es, vamos a traer el festival aquí a España, y aquí a Marvilla también, porque nosotros, si se libra de estilos así de congresos de yoga, pero falta esa chispa, esa parte espiritual. Siempre ha sido un nivel físico, un nivel más de postura, de movimiento, de práctica. Y falta esa parte. Esos grandes maestros también para nosotros es muy importante, especialmente para los nuevos profesores, para los centros de yoga, para los templos y todo eso, compartimos. La idea, van a venir esas personas y vamos a compartir con ellos su experiencia y a ver si podemos un poquito también adaptarnos a la forma que nos ha ayudado. Gracias a ellos, el yoga hoy en día es un evento para todo el mundo. Hace poco tiempo que se ha celebrado el Día Internacional de Yoga, el día 21 de junio, ha sido un triunfo en todo el mundo. De eso se ha celebrado. Imaginaos, en un día todo el mundo estaba practicando yoga, meditación, respiración, todo eso ha sido maravilloso. La idea nuestra como Asociación Andalusia de Yoga es hacer lo más posible que trae a esos grandes maestros a visitar nuestra ciudad y compartimos con ellos todo lo que saben, porque nos necesitamos a nosotros. Esa es una base en el mundo del yoga. Y es el objetivo de eso. A partir de eso hemos pensado hacer algo que puede estar al alcance de todo el pueblo, de toda la ciudad, de toda la gente que le interesa conocer. Hemos puesto todo al alcance de todos. Me refiero, por ejemplo, hemos puesto una entrada simbólica, de un precio simbólico de 10 euros a los tres días del evento que va a estar. Hemos acercado también comida hindú, que va a estar ahí también con nosotros. Hemos acercado un montón de cosas. Y espero, espero, que la gente que va a asistir van a disfrutar. Y por supuesto, eso va a mejorar, porque queremos esa semilla sequía aquí en nuestra ciudad y vamos cada año, intentamos hacer lo mejor que podemos. Para nosotros también la primera vez. Yo y mi equipo y todo al inicio siempre hemos tenido un poquito de miedo, porque es un festival grande y una responsabilidad grande. Pero hasta hoy en día vamos bien, gracias a las personas que están colaborando también de lejos. Y espero, espero, lo que yo pido más, que la gente participa. Que venga gente a visitarnos, que venga gente a conocernos, a conocer esos grandes creadores de ese evento, de esa disciplina del yoga. ¿Los invitados son muchos? Sí, sí. Ahora voy a hablar un poquito del programa. Un programa que hemos decidido a partir de las cuatro de la tarde, abrimos ya lo que es el Palacio de Deportes, estar abierto para una inauguración donde vamos a preparar una inauguración, tanto con la parte espiritual como la parte física. Va a haber práctica, va a haber unos estilos de bienvenida, como cante de mantras, como danza, todo eso. Un estilo así lo que queremos preparar el viernes por la tarde, hasta desde las cuatro, está ya a manos de todo el mundo que puede entrar, hasta las once. El sábado es un día muy, muy, muy intenso porque hay actividades, aparte de las diez y media de la mañana, hay actividades como práctica. Hemos elegido el centro del Palacio, lo que es la pista central para donde se van a dar las clases máster, donde va a haber la cantidad de personas que les gusta practicar. Y hemos hecho una parte, como las otras salas, lo hemos dejado para los talleres, los talleres de grandes maestros. Le hemos puesto también un precio muy simbólico de 10 euros para que puedas estar con un gran maestro, para que aprendas también de lo que te gusta de ese maestro. Como tenemos mucho, tenemos el privilegio de disfrutar. Cada uno va a elegir el estilo que le gusta del yoga. Hay mucho, yo creo, la gente que lleva años y son practicantes del yoga, saben, una vez que miran nuestro programa, ya saben lo que realmente es ese programa. Se trata de eso. Hay tres salas, dos para los talleres y hay una para las charlas y las conferencias de grandes maestros también. Y la pista del centro es para las clases máster. Las clases máster están abiertas para todo el mundo. Lo único que se diferencia un poquito lo que son los talleres con los maestros. O sea, los profesores eso tienen precio. Y eso, no sé. ¿La tarde está, los espectáculos, no? El espectáculo, sí, gracias. Gracias. Las tardes. Las tardes tenemos a partir de las 8 de la tarde.